¡Esteban! ¿Y qué más te ha contado? Pues todo. Me lo ha contado todo. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno. No quiero que pienses eso. Lo que pasa es que como llevo todo el día nervioso, pues creo que una mamada me relajaría. Mamá me la tú a mí, que yo también estoy nerviosa. El tiempo que hace que no me como yo una polla. ¿Por qué te cae tan mal Lola? Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer. Siempre soñé tener un hijo. Tú lo sabes. Hace 17 años hice este mismo trayecto. Traía a Esteban dentro de mí. Entonces huía de su padre y ahora voy en su busca. Que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica. Cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!